Buenos días seguidores en nuestro canal de Conociendo. El día de hoy entonces vamos a responder algunos de los mensajes que nos envían por bandeja de entrada a nuestra página. Les aviso un poco que a veces el tiempo no tengo tan disponible y a veces demora un poco en contestar o en todo caso viendo el apuro y se ve o se soluciona el problema. Bien, en la bandeja de entrada de la semana pasada pues he recibido algunos mensajes. El que más me interesó o me dejó un poco más con la curiosidad fue el envío de un examen de la Universidad del Callao en la facultad que creo que es de Ingeniería, si es que no recuerdo mal. Y justo esta persona me estaba pidiendo el apoyo para poder resolverle dicho examen. Entonces vamos a ver aquí qué tipo de examen es. Vamos a ver. Bueno, les comento que el tema del día de hoy va a ser un poco acerca de BAN y TIR y como ustedes se dan cuenta aquí hay algo de 1, 2, 3, hasta 4 casos para poder calcularlo. El día de hoy voy a ser el primero para que pueda darse una idea el joven que ha hecho la consulta y pueda tener un alcance acerca de este tema. Entonces estamos viendo que es de la Universidad Nacional del Callao que me lo acaba de enviar el joven y vamos a tratar de solucionarlo. Para esto ya hice una copia mejorada un poco porque no se notaba muy bien de cuáles eran los datos que se requerían para resolver el examen. Nos dice una consultora tiene la misión de calcular el BAN en dos proyectos. Vamos a aumentar un poco más el tamaño. Bien, dice tiene la misión de calcular el BAN de dos proyectos mutuamente excluyentes. Claro, uno es excluyente al otro, ¿correcto? No dependen de nada. A fin de determinar la alternativa óptima de inversión en la guía útil del proyecto. Dice proyecto A. Ah, y el proyecto A. Está muy pegado eso. El proyecto A tiene una inversión inicial equivalente de 4.200 dólares y el proyecto B de 3.800, según lo que se note acá. El COP es del 15%, incluido los gastos administrativos por un horizonte del planeamiento de 5 años expresados en el siguiente cuadro. Bueno, los siguientes datos según lo que he podido entender aquí porque no se nota muy bien la imagen. Este es 2.800, los tenemos aquí. Como está en paréntesis, obviamente se entiende que es un número negativo. Hay 1.200 también negativo. El resto son números positivos. Igualmente en el proyecto B, lo estoy haciendo en la segunda fila, para que ustedes lo noten. El COP es compartido, acuérdense del capital, el costo de oportunidad de capital. Los dos primeros años, nos dicen aquí, claro, son 5 años. Los dos primeros años son negativos y los tres últimos también. Correcto, entonces, nos dicen, se pide calcular el BAN con una inversión inicial de 4.200 dólares. Me parece que dice ahí, sí, 4.200 dólares ahí y también 3.800 dólares por acá. Estos son lo que es la inversión inicial. Pero, nos dice que se pide calcular el BAN de ambos proyectos y determinar la alternativa óptima si el aporte de los accionistas fue del 80% de la inversión. O sea, esta inversión en realidad era un 100%, pero se decide solamente de ese 100% poder hacerlo en un 80%. Entonces, vamos a hacer la multiplicación de manera rápida. Tenemos 4.200 multiplicado por el 80%. O sea, esto es lo que se va a invertir. ¿Verdad? Listo. Ahora, seguimos por acá. Le damos una multiplicación también por 80. Lo tenemos también por acá. ¿Correcto? Y ahora tenemos ya los montos. Ahora, para trabajarlo sin tener ningún tipo de problema, le voy a aumentar el signo negativo porque es una salida de dinero. Es una salida de dinero y, por lo tanto, es negativo. Ahora, ustedes se van a dar cuenta de que esto me va a ser útil al momento de trabajar y hallar la BAN. ¿Por qué? Porque necesariamente yo necesito que este dato sea mucho mejor para el cálculo. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser la de la BNA. ¿Verdad? Ahora, entonces, no vamos a considerar el 4.200, sino vamos a considerar este como negativo porque es una salida de... A ver, les explico. El flujo neto normalmente son los ingresos menos los gastos. En este caso, si es una inversión, no necesariamente son ingresos, son netamente gastos. Por lo tanto, es salida de dinero y por eso se le considera negativo. Todos estos montos de aquí son flujos netos. ¿Sí? Flujos netos. Ahora, estoy considerando que son flujos netos económicos porque no nos dicen aquí financiamiento. ¿Verdad? No nos dicen financiamiento. Entonces, en todo caso, sería un flujo neto financiero. Bien. Vamos sin complicarnos todo, nos vamos a resolverlo por acá. ¿Sí? Nos ponemos acá BNA. BNA nos dice la tasa. La tasa viene a ser el COC. 15%. ¿Correcto? Le colocamos aquí según lo que indique nuestro valor por acá. Ahora, en el BAN, ustedes tienen que solamente considerar los flujos. No toquen para nada la inversión. ¿Sí? Consiguieran los flujos. ¿Correcto? ¿Este sería el resultado? No sería el resultado. Tenemos que restarlo de la inversión. Pero si ustedes se dan cuenta, yo ya le cambié el signo a la inversión. Entonces, simplemente hacemos una suma. ¿Por qué? Porque con el signo negativo automáticamente se va a restar. ¿Verdad? Entonces, tenemos ahora sí el resultado final con la operación de la fórmula del BAN. ¿Verdad? BNA de nuevo, entonces. Seguimos por acá con la misma tasa. ¿Sí? 15%. Ahora, los valores vienen a ser otra vez de nuevo. Solamente el de los flujos. Solamente el de los flujos. ¿Sí? Tenemos 2055.61 y 2036.81. La diferencia es muy baja. Salvo, en todo caso, que alguno de estos datos que no se notan muy bien, que los he querido tratar de maximizar o verlo con mayor detenimiento, no lo he podido realizar. Aunque, si esto fuera 800, la verdad que esto también diferiría a unos cuantos centavos o, en todo caso, soles más, ¿no? No es tan exacto, ¿verdad? Entonces, les sugiero a veces que cuando envíen este tipo de problemas, para poderlo hacerlo bien, necesito que lo venden con una muy buena resolución. Acuérdense que también, si es un trabajo, estoy a su disposición, ya correrían con mis servicios profesionales como cualquier otro profesional, ¿verdad? Bien, continuamos. Vamos con la TIR. La TIR también la vamos a usar con una fórmula que es conocida, la TIR. Ahora, nos dicen los valores. Ahora sí, ahora sí, para hallar la TIR, necesitamos que la inversión sea negativa. Acá ya no era el caso utilizar la inversión positiva, porque no lo iba a considerar. O sea, necesitamos utilizarlo desde inversión y todos los flujos, ¿correcto? Ahí está. Listo. Tenemos un 59% de tasa de interés de retorno del proyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá más todavía y con el segundo. Vamos a hacer la comparación. Tenemos aquí, otra vez TIR, ¿sí? Tenemos la TIR por acá. Vamos con los valores. Acuérdense que son los valores totales, incluyendo el negativo de la inversión. Acuérdense que se los estoy repitiendo. Bien, entonces tenemos un 59% versus un 63%. Ahora, aquí viene el problema en donde tenemos que hacer la decisión. Ahora, les he explicado que desde un momento esto está demasiado ajustado. Estamos hablando de que hay más o menos algo de casi 19 soles o 18 soles de diferencia, nada más, sino que es el retorno de capital, el valor actual neto. O sea, extraer todo lo invertido hacia este momento actual nos está trayendo, pues, unos montos de 2.000. Ambos proyectos, como son excluyentes, son mayores a cero, por lo tanto, está cumpliendo la regla. Van mayor a cero significa que el proyecto procede. Ambos están procediendo. Pero ahora, por el lado de la TIR, por el lado de la TIR tenemos lo siguiente. Fíjese que tenemos un 59% y un 63% de tasa interna de retorno. Quiere decir que vamos a tener en el segundo proyecto un mayor retorno de capital. O sea que, de todas maneras, vamos a trabajar en los 5 años, pero, de todas maneras, este punto clave, que es nuestra tasa interna de retorno, nos da a entender de que vamos a tener una mayor seguridad en el retorno de este capital. O sea, muy lejos de que este sea el mayor, esta es la menor tasa de interés. Entonces, me hubiera gustado quizás no tener esta duda con respecto al número, porque el numeral que tenemos aquí no lo estoy apreciando muy bien. Este último me parece 5800 o es 5600. Entonces, no me está permitiendo hacer el cálculo de la manera correcta y me está ahorita colocando en esta toma de decisión. La toma de decisión ustedes la toman cuando están haciendo proyectos, ¿verdad? Entonces, ante esta duda, porque no tenemos los montos, los montos son muy similares, el TIR nos haría prácticamente que el BAN... Acuérdense que el concepto significa que el monto de la TIR tiene que ser mayor que la COC. Eso, obviamente, ya la hemos tenido aquí, ¿sí? Pero también quiere decir, esta cifra significa es cuando el BAN se hace cero. Quiere decir que cuando esta tasa de interés sea la más idónea para poder trabajarla, es simplemente mayor al del proyecto A. Entonces, ¿cuál es el que tiene el mayor valor monetario? El mayor valor monetario vendría a ser este de aquí. Sí, este vendría a ser el valor monetario, ¿verdad? El valor monetario es el mayor. Por lo tanto, el BAN A es el que nos lleva a poder tener el mayor valor actual neto en este momento con la recuperación del capital, ¿verdad? Ahora, la TIR es un indicador de que solamente cuál vendría a ser la tasa en la cual el BAN sea cero. Si el BAN es cero, es un proyecto que no significaría poder reconocerlo. Entonces, aquí simplemente estamos observando o tomando la decisión por lo que nuestro BAN vendría a ser el BAN mayor. Es el que estamos viendo, el valor actual neto mayor. Entonces, espero que te haya servido este video para poder haber aclarado algunas dudas. Hay otro video dentro del canal explicando el TIR y el BAN, pero si lo revisas, te vas a dar cuenta que hay otros métodos que ya se están utilizando para poder hacer la evaluación ya en este tipo de proyectos excluyentes, ¿no? Para que tengas un mayor alcance. Pero, de todas maneras, en algunas escuelas todavía se está trabajando este tipo de ejercicios en donde prácticamente, bueno, solamente se llega a aplicar fórmulas y no se mira un poco cómo se logran poder hacerlas, ¿no? Entonces, espero que te haya servido de algo este video. Puedes suscribirte al canal y también nos puedes dejar un comentario con respecto a qué te ha parecido este video. Te puedes suscribir y también dale click en la campanita para que nosotros sigamos haciendo mayores colaboraciones con respecto a estos temas. Entonces, que tengas un muy buen día, José Matos, entonces, respondiendo a las preguntas que nos envían algunos de nuestros usuarios. Que tengas un muy buen día.